Pide, pide, pide Y es que sería mejor que eso no se supiera Si el poder de ti es el orgullo bueno Las mujeres estrellas como tú las tientas Y mírame como aquí estoy Tratando de llevar la pena con tu amor De haber parado a tiempo y no contarlo todo Y no puede ser imposible y sin control seguiría Que te dé todo lo que pide Que tú siempre gobieras todo Que eso libre venga esclavo Que ese amor de tu amor hace tiempo es lo que yo pedí Dile a todo el mundo que eres ese bombón que me endulza la vida Dile a todo el mundo que tu corazón que gobierna mi vida Oye, Junior Quiró Nunca sigue, Junior La familia de Junior, ¿dónde está? Bien Y ahora que yo curado esto yo quiero que lo sepa Y ahora que yo quiero que lo sepa Y ahora que yo quiero que lo sepa Y ahora que yo quiero que lo sepa Díselo por favor Díselo por favor Y ahora que tú eres quien gobierna todo Y ahora que yo estoy feliz Y ahora que tú eres el est형 globally Que si tú también más te laría Dime lo que quieres Dime lo que quieres Dime lo que eres Dime lo que eres Dime a todo el mundo que ese bombón que me endulza la vida Dime lo que quieres, dime lo que anhela, dile a todo el mundo que tu corazón que gobierna mi vida Dime lo que quieres, dime lo que anhela, dile a todo el mundo que tu corazón que gobierna mi vida ¡Ramo! ¿Cómo se sienta?